Hola Shopeador, si estás planeando crear un emprendimiento o ya lo tienes, debes considerar todas las posibilidades para que tu negocio crezca y todo sea un éxito. Y eso incluye en contrastar precios de proveedores internacionales. En este video hablaremos sobre cuándo es buena idea importar productos. Vamos a ello. Cada país tiene características particulares que lo pueden convertir en un socio comercial a tener en cuenta, como el abundante litio que hay en México y que muy seguramente le traerá nuevos acuerdos mercantiles. Dependiendo en el país en el que vivas, será más o menos conveniente importar ciertos productos. Y siguiendo con la misma línea de pensamiento, también hay muchos productos, no solo recursos naturales, que carecen en los países. Por ejemplo, uno de los artículos más novedosos en China son las sillas masajeadoras para gamers que ofrecen un tratamiento de spa completo mientras disfrutas de tus videojuegos preferidos. Dado que este producto apenas salió en el mercado chino, aún no está disponible en ningún otro. Estas sillas serían una excelente idea de importación ya que no habría una competencia. Otro escenario particular en el cual sería una mejor opción importar productos es aquel en donde abarates costos fijos. Digamos que tienes un negocio de paletas de hielo, así que uno de tus gastos recurrentes serán las varas de madera. Podrías cotizar con proveedores nacionales, pero lo más probable es que el proveedor de ello sea de alguna fábrica china, por lo cual lo más recomendable es deshacerse de esos intermediarios y negociar directamente con los proveedores internacionales, que siempre tendrán costos menores, lo cual te permitirá reducir tus propios costos y llegar a personas con menores recursos abarcando un mayor mercado. Y por la importación de productos ni te preocupes que ese es nuestro trabajo, el cual también te saldrá más barato que cualquier alternativa. La calidad de los productos también es una característica muy importante, pues definirá tu marca y hará a tus clientes más fieles. Si los consumidores de un mercado en particular están acostumbrados a cierta calidad de los productos y llega uno que revoluciona los estándares de calidad, lo más probable es que opten por consumir la opción novedosa, independientemente del costo. La mayoría de las personas prefieren pagar un poco más por un producto duradero a estar gastando de manera recurrente. Ahora, si juntamos todos los escenarios previamente mencionados, un mercado con carencia de productos de alta calidad y precios relativamente bajos, tendrás un producto ganador. De esa manera es como las marcas llegan para quedarse. Eso sería todo por hoy, Shopeador. Cualquier duda o consulta que tengas, ingresa a www.shopeando.mx y con mucho gusto te atenderemos. Y si te gustó el video, no olvides compartir, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. Nos vemos pronto. ¡Gracias!